Hola, 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 hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper contenta, súper feliz, que hoy bailé con ustedes desde la selva. Y saben qué niños, estuvimos muy, muy conectados y muy activos con los bailes que fueron el día de hoy, los bailes africanos y la cumbia colombiana. Entonces, para hacer una pequeña cápsula informativa, nuestros bailes africanos normalmente en África bailan o tienen cinco tipos de baile, pero también utilizan el baile como una alabanza o como un ritual ancestral. Entonces, es muy importante también saber que ellos alaban a la naturaleza, le dan agradecimiento a la madre tierra, también utilizan este tipo de movimientos o danzas en la parte religiosa o para celebrar la vida o nacimiento. Entonces, es importante también saber un poco de cultura del baile que estamos haciendo. Y si nos vamos a la parte de nuestra cumbia, nuestra cumbia es una mezcla cultural de tres géneros importantes que son africana, indígena y español, ¿sí? También otro punto importante es que la cumbia se llama cumbia. ¿Y qué significa cumbia? Viene de cumbia, que es del africano y significa fiesta, ¿sí? Entonces, por eso trabajamos el día de hoy dos géneros importantes, muy divertidos, con tambores y con mucha rítmica. Entonces, los pasos que se trabajaron africanos fueron, adelante, lo importante de este movimiento es que las palmas de las manos van hacia el frente, pero adicional, mi pecho y mi cabeza tienen que señalar hacia el cielo. Porque precisamente es una alabanza y también es un agradecimiento que la idea del paso número uno, la idea del paso número dos es hacer los movimientos como si fueran las alas de las aves, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar? La caja torácica o mi pecho se tiene que expandir. Entonces, expando y vuelve, expando y vuelve. Y lo comparamos con una apertura en los pies. Expando y vuelve, expando y vuelve. Este es el paso número dos. Ahora vamos a hacer el paso número tres. El paso número tres, en particular, los pies tienen que estar juntos y tengo que hacer unos pequeños brinquitos con los talones. Brinco, pero este paso es agradecimiento al aire. Entonces, sale mi codo y hago un círculo y vuelve. Subo mi codo, hago un círculo y vuelve. Cuando ustedes ven que yo hago el círculo, el círculo pasa por el centro. Pasa cerca el corazón y vuelve, ¿sí? Entonces, esto es el movimiento circular del aire. Y va acompañado de los brinquitos. Entonces, hago uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? Lo hago con un brazo y lo hago con el otro brazo también. ¿Listo? Ese es el paso número tres. Ahora vamos a hacer el paso número cuatro. Abro las piernas a la apertura de la cadera y hago el movimiento del agua en cuatro tiempos, pero ahora lo acompaño con el torso, es decir, con el cuerpo. Uno, dos, tres, y el último es grande. Y vuelvo. Uno, dos, tres, y grande. Esos fueron los cuatro pasos que vimos desde la parte africana. Entonces, vamos a poner la música, vamos a decirle a la selva que nos pongan el pedacito de música africana para mostrarle los movimientos a ustedes cómo se ven con la música para que los puedan practicar en casa. Es importante tener claro que siempre empezamos con un agradecimiento. Las manos van en el centro y agradecemos y agradecemos y nos lo hemos juntado el otro. Estamos esperando el inicio de los primeros sacores y hacemos el primer conteo en ocho tiempos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y arrancamos. Uno, dos, tres, cuatro y cambio. Uno, dos, tres, cuatro y cambio. 2, 3, 4, y caldo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, grande. 1, 2, 3, y grande. Repíteme los dos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, y grande. ¡Gracias! Uno, dos, tres. ¡Gracias! Estos fueron los bailes africanos y los movimientos que hicimos el día de hoy. Son movimientos alabanza y agradecimiento a nuestra tierra y a nuestros elementos que nos da la madre tierra. Ahora nos vamos a ir para la cumbia. Ahora, la cumbia tiene un paso particular y la sensación es que todo el tiempo estamos como empinados en un pie y el otro a tierra. El movimiento lo hacemos adelante, atrás, al lado y me devolvo. Yo también puedo hacer un cambio cuando voy con la pierna derecha a un lado, puedo cambiar y me puedo devolver con la pierna izquierda. Cuando lo hacemos como ejercicio, porque normalmente siempre va con la misma pierna. ¿Listo? El otro ejercicio que hicimos fue utilizar elementos. Y los elementos son un sombrero y un pañuelo, porque es que son elementos típicos de cumbia. En la cumbia tenemos el pañuelo, tenemos el sombrero, tenemos la falda o la collera y también tenemos la vela. La cumbia es un baile de enamoramiento, de conquista, en donde los caballeros, los hombres, muy elegantemente, cortejan a la mujer. ¿Sí? Entonces, por eso no se bailan juntos, se bailan separados y por eso todo el tiempo la mujer mueve su palda o su collera de un lado al otro, mostrando también su coquetería, digámoslo de esa manera. Entonces, el movimiento, cuando voy al lado, el movimiento del pañuelo es por arriba, uno, dos, y por delante, uno y dos, y vuelvo, uno, dos, y por delante, uno y dos. Cuando voy con el sombrero, voy adelante, con el sombrero, uno, dos, uno, dos, y me devuelvo, uno, dos, uno y dos. Esto fue lo que trabajamos el día de hoy. Vamos a decirle a la selva que nos ponga una cumbia para que ustedes vean y la música que trabajamos y vean cómo fueron los movimientos con la monstruo. Vamos a esperar. Muy bien. Esperemos. Y el recuerdo. Uno, dos, tres, cuatro, y adelante, sin sombrero. Uno, dos, tres, cuatro, 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 uno, dos, tres, cuatro. 1, 2, 3, y vuelve, sombrero, 1, 2, 3, 4, atrás, 1, 2, 3, 4, y va, 1, 2, 3, 4, 1, y esto, todo lo que trabajamos en día de hoy. Empieza con la... Fueron movimientos muy sencillos, movimientos básicos, pero trabajamos dos ritmos muy importantes y muy interesantes culturalmente. Ya saben, los ritmos africanos, de ahí se derivan todos los ritmos. El bolero, el son, el tango, el chacha, la cumbia, la salsa, el mango, la huaracha, la cultura africana es la base de todos los otros géneros musicales. Entonces, por esa razón, trabajamos hoy, importantísimo, la música africana y también hicimos nuestra música de nuestro país, que es la cumbia, que se origina en la parte del Caribe. Gracias, niños. Esperamos que les haya gustado y aquí les dejamos nuestro video para que ustedes aprovechen y practiquen en casa. ¡Nos vemos, niños! ¡Chau! ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!